Aquí está la habitación principal. Digamos que esto es un lujo de habitación que tenemos porque tenemos visual directamente sobre todos los ángulos de la casa. Parte de lo que nos parecía importante era no usar cortinas, que no las ves presentes en ninguna parte de la casa. Queríamos que fuera en las noches. La casa se ve como una linterna en la mitad de la nada, porque todo esto es súper oscuro, esto es una zona rural, entonces no tenemos alumbrado público. Entonces la casa se ve hermosa de noche porque tiene, digamos, este tema de una linterna y un foco principal dentro del área. Y lo que queríamos era que el cliente pudiera relacionarse siempre con su exterior y su interior, digamos con su ser, a través de relacionarse con el verde que está aquí en cada una de las ventanas. Tenemos unos accesos.